Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, como siempre les comparto algo que llega a nuestras manos, algo del mundo del coleccionismo, del mundo audiovisual, del mundo geek, etcétera, etcétera. Hoy le toca un poco al mundo deportivo coleccionista. Acaba de pasar un nuevo mundial, llegará dentro de tres años y medio otro más, obviamente cada cuatro años, pero en Qatar fue mundial en invierno, entonces pues bueno. El punto es que vean nada más la joyita que tengo aquí, ya lo vieron en el título, aquí está de entrada en la caja el gráfico del diseño en blanco y negro de cada uno de los balones de los mundiales. Y nos deja ver qué será los balones desde 1970 hasta el de Qatar 2022. Cada uno de estos balones ha sido patrocinado por Adidas en los mundiales que se ha convertido en la marca oficial, al parecer de forma eterna, no lo sabemos. El punto es que ya se le hizo costumbre sacar un balón especial diseñado para cada mundial, dependiendo la locación, dependiendo el país. Va a estar interesante el próximo mundial porque va a ser en tres países distintos, entonces no sabemos si va a haber tres tipos de balones. En los últimos mundiales, de hecho, han habido más de un balón. Por ejemplo, en Rusia, el Telstar 18, con ese se jugó casi todo el mundial hasta la final o las finales, que se jugó con otro color. Igual el Al Rila se jugó con ese blanquito durante casi toda la fase regular. Desde las semifinales, por lo menos, estuvo otro balón color arena, color oro, ahí con vivos en rojo. El punto es que no sabemos qué llegará en el 2026 y vamos a la parte de la apertura. El resto de la caja, nada más acá está blanco totalmente y en los cantos, digamos, tiene el logotipo de la parte de Adidas de deportes. Vamos a pasar a abrir esto. Pues vienen envueltos en unas bolsitas. Realmente le echaron nada de ganas, ¿no? Como que en otras ocasiones la parte de la envuelta está chida e incluso podrían haberle echado muchas ganas en el diseño para que se quedara aquí como una especie de baúl para mostrar, para tener exhibido. Pero pues prácticamente estos brothers están pensando en que cada uno de estos balones los tienes que sacar y los tendrás que poner en alguna gaveta, en alguna repisa, en alguna base para que se quedan ahí exhibidos por el resto de lo que se te pegue la gana. Pues vámonos en orden, 1970 llega este, este baloncito que es el Adidas Telstar. Es que vean, aquí hay una confusión porque vean, 1970 es este y en 1974 también es el Telstar. En Alemania, ojo, no se vayan a confundir justamente con el otro Telstar que salió en Rusia 2018 que fue este, también se llamaba Telstar. Y aquí están 1970 y 1974. Uno está nombrado como Telstar y el otro como Telstar Durlast. Podemos ver, chequen esto muchachos, esto es importante, vean, para que los que sean como coleccionistas así de hueso colorado, estos balones son solamente de exhibición, no tienen costuras, no tienen nada del otro mundo, no tienen una cosa como tan profesional que digamos y simplemente están como replicados de aquellas épocas para que los coleccionistas pues los puedan tener ahí como exhibidos y mostrados. Pero realmente no son como otras réplicas que hemos visto y ahorita las vamos a comparar directamente con las que yo obtuve allá en Qatar. Vámonos a 1978, Argentina y llega, adivinan qué, el Tango. Este es el Tango también, en este mismo modelo de Adidas Durlast, pero llamado Tango. Ahí lo tienen, este es con un diseño igual, este, muy, muy tradicional. Y ya empezaba este, este simbolito a estar presente que en muchas ocasiones se va a replicar. Este es el Tango, Tango de España. De nueva cuenta, estos triangulitos están presentes y no tienen nada del otro mundo, la verdad es que está bastante sencillo. Y aparecía este logotipo de Adidas que a la postre sería nada más usado para la parte de lifestyle, sino de ropa casual. Después llega otro mundial de México y este lo denominaron como el Azteca. Este diseño Azteca, aquí está de nueva cuenta, esta especie de triangulito, digamos de ahí como diseñado y con estas grecas ya más inspiradas en la cultura Azteca. Y con ese se jugó en 1986, el Azteca de México. Italia 1990 llega Etrusco, Etrusco único. Aquí está de nueva cuenta y ahí con unas grecas de leones. Este es, y de nueva cuenta continúa esta tendencia, por lo menos en esta colección, de no tener ninguna costura, de ser simplemente como una exhibición del modelo que tenían en aquel momento. Y nos vamos más adelante a 1994, donde se avientan este baloncito que se llama Cuestra. Hasta ahora todo ha sido como muy, muy tradicional. Los pentágonos y los hexágonos ahí conviviendo unos con otros, están presentes en cada uno de estos balones y todo ha sido en blanco y negro. Pero eso estaría por cambiar. En 1998 es cuando empieza el primer cambio radical. El balón dejaría de ser negro y blanco y se convertiría en esta joya. Una cosa súper bonita es, digamos que cuando empezó a moversele ahí como la tripa a los coleccionistas para poder empezar a tener entre sus joyas este tipo de cosas. Este se llama el tricolore. Así es, en Francia, 98, la bandera de Francia también es tricolor y así es como le llamaron la tricolore. Y aparecen esos como triangulitos que le estamos llamando de esta forma, en rojo, blanco y azul. Y además, durante toda la superficie, todo el diámetro del balón, tiene esos pequeños hexágonos que están decorando absolutamente a todo el balón. Y aquí ya empieza a ser como la diferencia, ¿no? Aquí ya está más chulo de bonito. Y la tendencia continuaría a lo largo de los años. Después de Francia 98 nos vamos a Corea, Japón 2002. Que hicieron esto, que pareciera deslavado, ¿no? Pero no, bueno, era una especie de dorado amarillo. Y bueno, pues tenían que tener esta presencia mucho más asiática, por así decirlo. Conservaron los paneles, pero es la primera vez que no está dentro del pentágono o hexágono. La especie de triangulitos y ¡fum! Se abre como el diseño y se pone la impresión mucho más grande y en diferentes partes del esférico. Este es el Feathernova. Después de 2002, vamos a 2006, que es Alemania. Alemania nos regaló en el 2006 este otro baloncito. Que todavía le rompe más el molde a todo lo que habíamos visto anteriormente. Es el TeamGast y le quita los paneles y hace esta especie de logotipos de infinito. Que también le cambia totalmente. Aquí sí es otro de los cambios radicales que ha sufrido el balón. Le cambia el concepto de los pentágonos y hexágonos por primera vez. Todos estaban presentes hasta ahora. Y aquí, si se dan cuenta, pues ya son formas muy distintas. Es parte de la tecnología que comienza en los mundiales. Vean, son básicamente gajos de esta forma como de infinito. Y esta otra cosa como súper irregular que no tiene ninguna forma geométrica definida. Como pareciera un romboide triángulo algo. Pero todo va conviviendo y todo va ensamblándose una cosa con la otra. Y teniendo así una especie así como de vibración. No sé si lo pueden ver ahí en las curvas. Y bueno, también está súper elegante, súper chido. Es parte de lo que hicieron en Alemania. Se tenían que lucir los muchachos de Adidas porque regresaban ahí a casa. Adidas es de Alemania. Y querían hacer algo totalmente distinto que no se hubiera hecho jamás. Vamos a Sudáfrica. Que fue la primera ocasión que hacen el Yabulani. Híjole, este... No lo veas Shakira porque lo que era un bonito recuerdo ahora no está tan chido. Sí, aquí nació el amor de Piqué y Shakira. Pero eso ya es tiempo pasado. Y obviamente continuó ahora la tendencia de hacer las cosas distintas. Y si se puede observar de nueva cuenta los gajos del balón. Se acabaron las figuras geométricas. Y tiene diferentes formas. Unas chicas, una más grande. Y tiene este logotipo mucho más amplio. Con estas gráficas, estos vivos. Inspirados obviamente en las culturas africanas. Con muchísimos colores. Verde, amarillo, azul, rojo. Todo, todo está metido dentro de este diseño. Que la neta pues también está bonito. No me fascina comparado con los demás que hemos estado como platicando. Pero ahí está. Muy colorido. Uno de los mundiales más chidos que hubo. También parte de las tendencias. Desde 1998 teniendo grandes temas musicales para los mundiales. Comenzó con Riggi Martin. Y de ahí para el real con muchos cuates que se han rifado buenas rolas. Hagamos una parada en Brasil. Regresa la Copa del Mundo al continente americano. Y aquí está el Brazuca. Ahí lo tienen. Este es el Brazuca. Que se estrenó en el 2014. Ya con esta constante de cambiar los gajos. Por figuras ahí irregulares. Y ahora no con un diseño simplemente estampado. Sino el diseño envuelve absolutamente a todo el balón. ¿Se dan cuenta? Nunca termina el diseño. Nunca empieza. O sea simplemente es todo. Todo el balón está completamente abarcado. Y está totalmente envuelto con esta tecnología. Y bueno a nivel coleccionismo. Estos últimos balones pues ya valen más la pena. Obviamente si nos vamos a la época ya de antes de los 70. Pues eran de cuero y demás. También hay un unboxing aquí mismo de esos balones de cuero. Hay una colección vintage que abrimos para ustedes. Donde están mundiales desde Uruguay. Entonces para que le echen un ojo. Aquí estamos hablando digamos que de la época moderna. Donde Adidas ya de manera comercial como una marca deportiva. Se encargó del diseño de los balones. Después llega el Telstar. O regresa el Telstar. Pero ahora en esta versión. Telstar 18. Este es el de Rusia. Y este es de los primeros que vimos. Sabes que allá nos mostraron uno rojo. Y decimos ¿Por qué está el rojo? Y de repente ¡Pum! Jugaron con ese la final. Se fueron a algo mucho más tradicional. Sigue la tendencia de no tener unos gajos definidos. Y de ser unas figuras totalmente caprichosas. Pero con unos vivos más como en pixeles. Y se van a dar cuenta como estos cuadritos están así como en pixeles. Con diferentes tonos de negro a gris. O hasta obviamente hasta llegar al blanco. Muy elegante. Está padre. Está bonito. Menos atrevido como los últimos. Que era como la tendencia de hacerlo cada vez más garigoleado. Cada vez más así como extraño. Y ya este último que acaban de sacar. El Alrila. Pues yo no sé si es porque es el último y le tengo más familiaridad. Pero yo creo que sí ha sido de los que más me gusta. O sea si me apuras tantito. Es el que más me gusta. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no. Pero aquí está el Alrila. Y los gajos son más como en diamante. Son más simétricos todos. De hecho digamos que son dos tipos ¿No? Este triangulito. Y los otros como de diamante. Y estos diseños así como si fuera como no sé una salpicada. Como si fuera parte de la velocidad. Parte del golpeo. Está también muy perro. Y después llegó este otro. Que tiene otro nombre. Que es el Alhilm. Este es digamos que la versión de coleccionista. Que es esta misma colección. Se unirá a esto. Y es un color arena. Y aquí está. Aunque es muy similar. Pues son primos. Son prácticamente gemelos. Un balón y otro. Son producidos para la misma copa del mundo. Y estos vivos. Estas grecas. Totalmente similares. Salvo el color. Porque este está inspirado. Lo dijeron. En la arena. En el desierto. Hicieron un balón totalmente distinto. En sus colores. Y en su edición. Pues no más. Yo digo. Por una cuestión comercial. ¿Estamos de acuerdo? Este es el balón match ball. O sea. Este es el balón oficial. Con el que se jugó. Las finales. Y si se das cuenta. Como tiene una tecnología. De hecho. Aquí existía una confusión. Hay la leyenda que dice. Speed Shield. Pero en las dos. Dice Speed Shield. Y entonces. Si te das cuenta. Esto tiene un material. Como rugoso. No es un material. Totalmente liso. Como en los otros balones. Sino que tiene. Esto es como. Inclusive. Así repujado. Si te metes así. Y súper a detalle. No solamente está. La parte. Este. Que tiene como textura. Sino. Hay una parte. Que está así. Como empujada. Como parte de este diseño. Y se supone que también es parte de la tecnología que se usa para pegarle al balón. Aquí dice. Inclusive. Que tiene una unión térmica. Dice. No desinflar. Y no aplastar. Y tiene algunas frases. Como por ejemplo. Aquí dice. Pride. O sea. Orgullo. En diferentes idiomas. En árabe. En inglés. En francés. En japonés. En otros gajos está. Por ejemplo. Together. Es parte de los mensajes que ellos quisieron dar. ¿No? En los diferentes idiomas. Orgullo. Unión. Después acá dice. Advance. Pues si no es un valor que diga. Inspiration. Inspiración. Por acá tiene pasión. Por acá tiene tradiciones. O tradición. Pues muy bonito y todo. Pero. Si ha sido uno de los mundiales más criticados. Para un. Para un. Anfitrión. Yo creo que el más criticado. Yo creo que de la historia. También por todo lo que se vio involucrado a la FIFA. Con los actos de corrupción. Que fueron demostrados por el mismo FBI. Y que metieron a todo mundo. A la cárcel. Y que todo el mundo está embarrado. Y está cañón. Y todavía yo creo que faltan más cosas de saber. Pero el punto es que. Me digo. ¿Por qué creen que México. Este. Tiene mundial. Y Estados Unidos. Ahí es el chido. Pero bueno. Esa es otra cosa. Que va a estar muy morboso. Verlo. Hay una reseña completa. En estos combos. Sobre el documental de la FIFA. Que está en Netflix. Para que no se pierdan. Ese es otro tema. Quiero saber. Ustedes. ¿Qué opinan acerca de esta colección. De balones. Obviamente. Esto es nada más. Como. De look. ¿No? De la réplica de los baloncitos. De la versión mini. Los que son ya más clavados. Obviamente. Han ido coleccionando los balones. A lo largo de la historia. Y hay unos que no se. Ni siquiera se deben de inflar. Que solamente son para exhibición. Obviamente. Hay dos versiones. Casi siempre. Dos versiones principales. ¿No? La versión de juego. La versión de. Con la que juegan en el estadio. Y la versión comercial. Y si cambian los precios. Cañoncísimo. ¿No? De mil setecientos pesos. En este último. El Arrila. Normal. Costaba mil setecientos pesos. Y el de juego. Eran cinco mil pesos. Más o menos. Ahí lo tienes muchachos. Estos son los balones. Con los que se han jugado. Desde 1970 para acá. Díganme. ¿Qué les parece la colección? Díganme. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te ha gustado? De todos. A ver. Dime tres. ¿Con cuáles te quedas? Alemania. Este último. ¿Este? Y el Yabulani. Y el Yabulani que es este. Yo me quedo con. Ah. ¡Hasta madre! El de 1970. Me quedo con el Arrila. Y me quedo con el Tricolor. Si tuviera que elegir. ¿Ustedes cuáles eligen? Ya si eres más clavado. ¿Cómo los pondrías tú? El que más te gusta. El que menos te guste. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este unboxing que hicimos para todos ustedes. Nos vemos en el 2026 para mostrarles el nuevo balón. El mundial se llama United. Ojo. Ahí nunca se había llamado un mundial distinto a el país. En su momento Corea-Japón 2002. En su momento en la Eurocopa Bélgica-Holanda y el año. Aquí es la primera vez que no se llama Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aquí se va a llamar United 2026. Es la primera vez que lo van a hacer así. Ya veremos si sacan un balón, tres balones, seis balones. Pero ahora se llama Chile Moliposol. Chile Moliposol. Tarea buena. Maple, chile y hamburguesa. Nos vemos en el cine. Y en la cancha también. Síganme en las redes sociales. Bye. ¡Suscríbete al canal!